Yo veo el cumplimiento De la palabra viva Yo veo el cumplimiento De Apocalipsis 10 Yo veo con mis ojos Al gran pilar de fuego Obrando en la gran carpa Guiando a su pueblo Obrando en la gran carpa Guiando a su pueblo Hoy me siento tan feliz Mi alma lo quiere cantar Es el manto de adopción Que siento en mi corazón Cada día más y más Y me siento tan feliz Que mi pluma escribe más Solo quiero agradecer Que mis ojos pueden ver Adiós en simplicidad Yo veo el cumplimiento De la tercera etapa También veo el gran libro Que un hombre se comió Mis ojos están viendo Lo que muchos profetas Y justos del pasado Desearon ver y oír Soy bienaventurado Soy un predestinado Hoy me siento tan feliz Hoy me siento tan feliz Mi alma lo quiere cantar Es el manto de adopción Es el manto de adopción Que siento en mi corazón Cada día más y más Y me siento tan feliz Que mi pluma escribe más Solo quiero agradecer Solo quiero agradecer Que mis ojos pueden ver Adiós en simplicidad Hoy me siento tan feliz Mi alma lo quiere cantar Mi alma lo quiere cantar Es el manto de adopción Que siento en mi corazón Cada día más y más Y me siento tan feliz Que mi pluma escribe más Solo quiero agradecer Que mis ojos pueden ver Adiós en simplicidad Solo quiero agradecer Solo quiero agradecer Que mis ojos pueden ver Adiós en simplicidad